No salgamos de esa presencia tan linda, que el Señor nos ha ministrado. Vamos tomando ya nuestros lugares, hermanos. Este es un evento de excelente, de excelencia, que tiene unas virtudes maravillosas, que considero que debemos empezar e inmediatamente regresemos a nuestros lugares e iglesias a prepararnos para Dallas 2014, para aprovechar lo que se preparará para ese momento. Yo creo que es necesario también que seamos de los que venimos para la inauguración y irnos también en la clausura. Es un evento que se hace de principio a fin para nosotros, nos los prepara el Espíritu Santo y debemos hacer nuestro esfuerzo para estar hasta el fin. Y ese pensamiento venía porque quiero presentarles al pastor Otto Porta, que es el que concluye los estudios de ese retiro, antes de prepararnos para ir al almuerzo, al descanso y a la clausura de esta noche. Hermano Otto, te dejo el tiempo, que Dios te use y que abramos todo nuestro corazón para recibir el mensaje que Dios te ha dado. Dios te bendigo, tío. Bueno, yo quiero que entonces lo predique. Entonces, yo soy aquí a mi lapicero y le dije, ¿y cuándo? Pues hoy, y cuando volqué a ver, era domingo de Santa Cena, y era hasta en las calles había gente y tenía una hora. Yo no me afecté ese día. Entonces salí corriendo ahí con el mar alete y ella me estaba esperando, pero se estaba riendo, que ya sabía, ¿verdad? Entonces le digo, no tiene una afeitadora del hermano pastor. Entonces me dice, sí, ahí en el baño. Entonces llegué al baño y la agarré para rasurarme. Pero como es bien alto, no alcanzaba yo el espejo. Esa es la moraleja, es, hay que siempre estar preparados, ¿verdad? Y respirarse. Porque ya saben, lo empujan a uno rapidito. Y la otra es, hay que salir afeitado de la casa. Tiempo. Yo no sé si eso va a funcionar, pero si no funciona con el PowerPoint, tal vez me la devuelven. Para que pueda ver mi tema, ¿verdad? Ahí me la devuelven como se las dije. Pero yo quiero hablarles de algo que, que alguien, que alguien tocó. Ahora me tenés que explicar qué son esos cuadros aquí. Bueno, no, está bien. Pero yo quiero hablarles de, de cómo alcanzar nuestro potencial. Porque el hermano apóstol habló de, de que primero nosotros tenemos que ser. Pero después el pastor Benner habló y tocó el punto del, del, del potencial. Y que, ahorita le voy a poner algunas citas que él mencionó. Y nosotros, pues, tenemos que alcanzar el potencial para el cual Dios nos llamó a nosotros. Yo, de esto, por, por la industria donde yo trabajaba, tenía, recibíamos cursos, dábamos cursos de cómo alcanzar el potencial. Pero, cuando yo quería ver en la palabra, cómo es que uno puede alcanzar el potencial, empecé a recordar esos puntos. Pero después dije, a lo mejor voy a buscar verdaderamente en la Biblia, cómo es que se alcanza. Porque yo sé que muchos en la palabra llegaron a alcanzar su potencial. Y, entonces, ah, pues, me encontré algunas cosas que son bastante poderosas. Yo este slide lo tengo porque, como nosotros, como pastores, no ministramos solamente pastores o ministros, ¿verdad? Sino que gente que tiene que llegar a alcanzar su potencial también. Tal vez esto les pueda ayudar. Porque algunos van a alcanzar su potencial profesional. Yo todavía, pues, tengo algunas personas que me piden consejos sobre la industria donde yo trabajaba antes. Pero son hermanos. Entonces, yo tengo que darles una combinación de lo que es técnico y de lo que es la palabra de Dios. Pero es importante que la palabra de Dios nosotros descubramos incluso para ellos. Sin embargo, pues, ahorita lo que nos compete es lo que nosotros tenemos que ver. Bueno, entonces, miren, pues, voy a tratar de, en esta introducción, definir un poco de lo que es potencial. Y definir un poquito de cómo es que, qué es lo que hace falta para alcanzarlo y cómo alcanzarlo. Así serían los tres pasos. Pero miren ustedes la semilla. Aquí en Mateo 13.8. Parte de la semilla cayó en buena tierra. Ahora, recuérdense que en las otras parábolas alrededor dicen que la semilla era buena. Que le dieron buena semilla. O sea, que cuando cayó en el pedregal, no fue culpa de la buena semilla. La semilla es buena. Lo que tenía, el problema que había era la tierra. Donde cayó. Entonces, aquí es una semilla. De trigo. Que tiene el potencial de convertirse en trigo. Por supuesto que tiene el potencial de convertirse en pango. Pero vamos a, solamente vamos a ver hasta ahí. Entonces, tiene el potencial, la semilla tiene el potencial de convertirse en trigo. Ahora, va a depender del campo. Si el campo es fértil, para que la semilla caiga, termine, crezca y se convierta en el trigo. Entonces, la semilla tiene su potencial. La buena semilla que nos han dado a nosotros y ha caído en nuestro corazón, tiene el potencial de crecer y cambiar. Fíjense ustedes que una semilla, o un grupo de semillas, tienen el potencial de cambiar el paisaje. Por ejemplo, un cerro que no tiene nada cultivado, la semilla tiene el potencial de llegar, ponerlo y cambiarle totalmente la vista. El landscape. Como dicen en el pueblo del apóstol. Entonces, miren pues, vamos a ver algunas escrituras. Yo quiero usar varias palabras para encontrar cómo se alcanzó el potencial. Y una de ellas es el llegar a ser, llegar a ser, llegó a ser, iba a llegar a ser. Entonces, Mateo 25, 15, nos dice, se nos dice, no quiero que leamos toda la parábola, pero se nos enseña que lo que se repartió, los cinco que se repartieron, los dos que se repartieron, y el uno que se repartió, se repartió a individuos que tenían una capacidad específica. Es decir, cada uno, el de cinco tenía capacidad para más, para cinco, el otro para dos y el otro para uno. Quiere decir que no es que sea más el que tenía dos o más el que tenía uno. Era conforme a su capacidad. Eso quiere decir, conforme al potencial que tenía, le entregaron. Ahora, los de cinco alcanzaron el potencial, los de dos alcanzaron el potencial, y el otro no alcanzó el potencial porque tuvo miedo y escondió. Entonces, no alcanzó el potencial. No perdió, no perdió, pero no alcanzó el potencial. Entonces, el Señor lo cataloga a este como un perezoso. Y lo cataloga también como un infiel. Eso quiere decir que el infiel, que el fiel, mejor dicho, no es solamente la persona que está siempre. El fiel es el que produce. Porque alguien puede estar veinte años contigo y decirte, yo siempre he estado contigo, ¿por qué no me pones? Pero el fiel no es el que siempre está. El fiel es el que está y produce. Pero el punto aquí es que todos tenían una capacidad. El Señor lo sabía. Después dice, en Juan 1.12, tal vez desde el 11 al 13, pero en este caso del 11, dice que a los que le recibieron, los que le recibimos a Cristo, se nos dio el derecho, la potestad, el poder de llegar a ser hijos, de llegar a ser hijos. Es decir, que si yo acepto a Cristo, pues, soy salvo. Pero también tengo la capacidad, tengo el potencial de llegar a ser hijo. No lo soy todavía. En el verso 13, y creo que en la Biblia de las Américas, dice que fueron engendrados. Eso quiere decir que engendrado tiene vida, pero todavía no ha sido dado a luz. Como un niño que está adentro, sabemos por el tema anterior, que cuando se habla de aborto, se habla de asesinato porque hay una vida adentro. Pero tiene la capacidad, tiene el potencial de llegar a ser hijo, de llegar a ser hijo fuera del vientre. De estar del agua, nacer del agua adentro, para ser dado a luz, para nacer a la luz. Pero puede ser que aborte. Entonces, no alcanzó su potencial. ¿Ok? Bueno, entonces, Efesios 4.13, dice que hay otro potencial. Cuando somos ministrados por los cinco ministerios, pues, está el potencial de llegar a alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es un potencial. Porque nosotros vamos avanzando, vamos, nos vamos entrenando, vamos leyendo la palabra, vamos predicando, vamos avanzando en el ministerio. Pero, es posible que todavía no tengamos la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Amén? Todavía no, pero tenemos el potencial. Y como dijo el Señor, ¿verdad? El que empezó la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Así que tenemos la esperanza de alcanzar el potencial de la estatura, de la plenitud de Cristo, del varón perfecto. Y después de eso, fíjense ustedes, como dice Mateo 5.48. Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Eso quiere decir que Dios sabe que tenemos el potencial de llegar a ser perfectos, como el Padre es perfecto. Ahora, tenemos un problema, porque, porque tenemos una buena excusa. Y la buena excusa es que nadie es perfecto. Pero lo que está diciendo el Señor Jesucristo, de entrada, en uno de sus primeros discursos es, ustedes tienen que llegar a ser perfectos, como su Padre es perfecto. Ahora, perfecto, quiere decir completo. Y quiere decir completo. Maduro, completo. Y completo, eso quiere decir que a la perfección de cada uno, es que lleguemos a alcanzar el diseño que el Señor puso en cada uno de nosotros. Por ejemplo, un evangelista va a llegar a alcanzar su diseño, su potencial. Va a llegar a alcanzar su potencial de evangelista, pero, pero no necesariamente tiene que alcanzar el potencial de apóstol, porque es evangelista. Él tiene, él tiene que llegar a ser completo, perfecto, como evangelista, porque ese es su llamado. ¿De acuerdo? Ese es su ministerio. Hay un problema con ese tema de la perfección, porque a la gente le tiene mucho miedo. Yo trabajé muchos años en marketing, y existe una escala que se llama la escala de Likert, para hacer investigaciones de mercado, para medir. Y entonces dice, y si ustedes van a un Carl's Union, aquí van a encontrar una tarjeta, para que ustedes dejen cómo fue el analizado, el medido, cómo fue el servicio. Y esa escala de Likert siempre dice, muy malo, malo, regular, o, o, pero después se pasa bueno, muy bueno, excelente, pero todos tienen miedo de poner perfecto, ¿verdad? Y la verdad es que deberían de poner perfecto, porque eso quiere decir, te servimos de manera completa. Es decir que, no solamente la comida estuvo buena, sino que la gente que te atendió, hizo su trabajo completo. Entonces tendríamos que poner perfecto, pero la gente no lo pone. Algunos dicen que el peor enemigo de lo excelente es lo muy bueno, eso es muy popular. Porque quieren ser muy buenos, entonces no caigan en excelentes, pero entonces el peor enemigo de perfecto es excelente. Tenemos que hacer las cosas excelentes, porque son para el Señor, tocar los instrumentos de manera excelente, porque es para el Señor. Pero nosotros tendríamos que pensar en algo más, porque Mateo 5.48 dice que nosotros tenemos que llegar a ser perfectos, como nuestro Padre en los cielos es perfecto. Hay gente que se cree que anda por esos niveles de perfección, porque dice que es perfeccionista. Aquellos que dicen que esta agua no debería estar aquí, sino que debería estar en medio, dicen que él es perfeccionista, busca la perfección. Pero en realidad esos no son perfeccionistas, esos son pragmáticos. Se llaman también utilitaristas, porque ese es el gusto de ellos, y ahí tiene que estar, o el cuadro que tiene que estar reto, y esos perfeccionistas. No, pero ¿quién dice que torcido no se ve bien? Porque hay personas que perciben lo asimétrico mejor que otros. El punto es que perfecto es completo, y que nosotros deberíamos encontrar cuál es el propósito, el llamado, el ministerio, el diseño, el yo, que estuvo hablando el apóstol, para que nosotros pudiéramos, avancemos para poder llegar a ese potencial, y hacerlo de manera perfecta. Aunque nadie es perfecto, ¿verdad? Decimos siempre. Sí, el apóstol Pablo dijo, no es que yo lo haya ya logrado, y que sea perfecto. Pero dos versículos más adelante, dice, nosotros los perfectos. Quiere decir que alcanzó el propósito para el cual él fue alcanzado. Él alcanzó su potencial, ¿de acuerdo? Ok. Salmos 8.5 Le has hecho poco menor que los ángeles. No se atrevió, no se atrevió el traductor a poner la verdadera palabra. Les has hecho poco menor que el ojim, y lo coronaste de gloria y de honra. Este es el hombre. Quiere decir que nosotros, pues tenemos un diseño mejor que los ángeles y que los animales. Dentro de las creaciones que más o menos podemos, que tenemos, estamos más familiarizados. Que los animales porque no tienen espíritu, y que los ángeles porque no tienen cuerpo. Entonces tenemos cuerpo y tenemos espíritu. Además del alma, porque así nos hizo Dios, y entonces nos hizo solo un poquito menor que el ojim. Y ya esto ya es, aunque no, tal vez estemos en el nivel mucho, muy, muy, muy bajo, tenemos el potencial de llegar a ser, por lo menos del nivel, un poquito menor que Dios. ¿Qué les parece a ustedes? Así de contentos que los veo. Bueno, después de eso dice Salmos 82.6. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos sois hijos del Altísimo. Esos son dos puntos de potencial. Una, que somos dioses, da miedo decirlo, ¿verdad? Que somos dioses, y la otra es que tenemos el potencial de llegar a ser hijos del Altísimo. Como aquel niño, ¿verdad? Que, 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 que le dijeron, este llegará a ser hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. No creo que ahorita a estas alturas tengamos la categoría de dioses. Porque de todos modos aquí dice que como hombres íbamos a morir. Y como la Biblia dice también, cuando todos pecamos, nos destituyeron de la gloria de Dios. Ahí perdimos el diseño. Perdimos, perdimos la oportunidad en ese tiempo, pero todavía tenemos el potencial. Otra vez. Yo creo que Dios, por eso, mandó al hijo, para recuperar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido del diseño, y a lo mejor la capacidad de llegar a alcanzar el potencial. Y después de eso, el Señor hizo, hizo todo, ¿verdad? Como, como morimos como hombres, entonces Él vino como hombre, muere, y recupera venciendo a la muerte, a la segunda muerte, no solamente a la primera muerte, a la segunda muerte. Y ahí recuperó, para que nosotros entonces regresemos al punto. Como hombres moriréis, y ahora Él nos rescata, pues ahora entonces somos con capacidad de ser de los vivientes. Y ahora no nos podemos quedar ahí. Porque hay todavía un techo más, que es llegar a ser Dioses. Otra vez. ¿Digo yo o no? Sí, claro. Sí, claro. Sí, estar metidos en Él. Para. Veamos a Moisés. Muy, me iba a decir, ya veanme, pero no es tanta confianza la que le tenemos a Moisés. Fíjense el potencial de Moisés. Dice, Exo 2.1 Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. La que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Ahora, ¿por qué las demás mujeres o más mujeres no guardaron a sus hijos y los escondieron? ¿Quiénes son papás aquí? ¿Quiénes son abuelos? Traiga. Yo soy bien abuelo. A propósito, acá me dijiste que por el minieto que acaba de nacer. Apóstol, eso te hace bisabuelo espiritual. Porque como dijo mi tío, eso no está en el código familiar. Todos vemos a nuestros hijos hermosos, ¿no es cierto? A nuestros hijos espirituales también los vemos hermosos. Yo tengo un amigo que me dijo, yo voy a llevar a mi hija a que le haga un análisis porque yo creo que esta niña es genio y es fuera de lo normal. Yo por dentro le llevo muchos años y muchos hijos y creí que todos mis hijos eran genios también. O sea, cada uno cree que su hijo es más inteligente que todos, ¿verdad? Y que es más gracioso y más bonito y todo lo demás. Pero esta mujer vio que el niño era hermoso. ¿Pero qué querrá decir eso? Que el niño era hermoso. Esta es la palabra para hermoso según ella. La mamá no vio solamente que era lindo, que era bonito. Lo que vio ella fue un potencial en el hombre. ¿Y cuál es el potencial? De acuerdo a esta palabra que ella utilizó, bueno que iba a ser un muchacho bueno. Se pasa a ser un muchacho excelente en su tipo. Miren eso como lo vio ella. Ella dijo, no, este tiene potencial. Yo no voy a dejar que este se muera. Yo voy a ver que este muchacho llegue a alcanzar su máximo potencial. ¿Por qué no lo tiró del otro lado del río para que se fuera a otro lado? Lo puso en la corriente que iba directo hacia donde estaba la mujer del faraón. ¿Será que lo hizo a propósito? Vean ustedes todo lo que le vio. Dice, este niño va a ser mejor. El mejor. No mejor. Va a ser el mejor. Significa también prosperidad. Este va a ser próspero. Ahora, ¿quién puede pensar en prosperidad cuando nació en una cultura de esclavo? Porque ahí, hermanos, yo no sé cuántas generaciones se tardaron para perder el privilegio que José había alcanzado en Egipto. cuando José dejó la tienda, ellos eran importantes y eran prósperos. Pasaron las generaciones y de repente ahora son esclavos. Y Moisés nace en la cultura de esclavo. Píjense que terrible porque esto es bien importante porque hay niños que tienen mucho potencial y nacen en un lugar, en un ambiente, en un territorio que no es el adecuado. Él es mía buena, él tiene potencial pero la cultura alrededor no la va a permitir, no la va a permitir. Les aseguro que hay un montón de niños en nuestros países, en la montaña que no van a tener la oportunidad de ir a la escuela o que alguien los dirija o que sus mismos papás no los dejen ir a la escuela y los tengan trabajando y la misma inteligencia o el mismo potencial de otro que nace en otra cultura donde es obligatorio que vayan a la escuela. Yo cuando uno de mis hijos faltaba a la escuela aquí en los Estados Unidos me llamaban y de una vez cuando fui a sacar mi licencia de manejarme yo leí bien el folleto. ¿Ustedes leyeron todo su manual que tienen bien? Sí. Ah, pasaron el examen. Ahí dice que yo puedo por lo menos en California puedo perder mi licencia si mis hijos no van a la escuela. Es obligatorio. Entonces aquí los niños con potencial tienen un ambiente que sí les va a permitir a que lo puedan hacer. Entonces lo mismo pasaba en Egipto. Había dos culturas una la del faraón y de todos los que mandaban y tenían eran los dueños y los que eran pobres y además de eso eran esclavos. Entonces Moisés nació ahí pero él dijo no, este tiene potencial yo no voy a dejar que se muera yo voy a mandarlo al ambiente donde él pueda desarrollarse para ser próspero para ser valioso para producir riqueza para tener un buen conocimiento fíjense un buen un buen conocimiento y esto entre paréntesis es lo que explica esa traducción un buen conocimiento de acuerdo a la naturaleza intelectual del hombre quiere decir que él vio que ese muchacho podía llegar a ser un muchacho inteligente por lo tanto mi amigo que creyó que su hija era genio estaba en lo correcto y nuestros hijos también ahora esto también esto también es para nuestros hijos espirituales se van desarrollando ves su potencial y entonces lo vas levantando porque le viste que era hermoso hermoso dice la verdad la versión de espiritual pero realmente es que tiene potencial y además de eso esto viene de otra raíz viene de otra palabra viene de otra palabra no de raíz pero de otra palabra que otra vez es ser bueno ser feliz beneficioso agradable favorable pero estar en lo cierto quiere decir también y recuerden ustedes que Moisés tuvo que convencer no solo al faraón tuvo que convencer al pueblo para que Aarón y todos los ancianos dijeran este está en lo correcto ¿cómo se puede convencer a un pueblo que está acostumbrado a ser esclavo que no quiere saber nada? primero tuvo que luchar contra su propio pueblo y convencerlo mentalmente de que había el potencial de salir de Egipto y ser libres potencial de nos son esclavos con potencial de ser libres ¿por qué? porque se acordaron que ellos eran el pueblo del Dios Altísimo amén yo creo que todos los demás que pasaron antes de mí se gastaron todos los améns yo pensé que sabían yo cada vez que pasaba uno decía esto está bonito se lo ponió ya no me dejó hasta dije yo sé cuál es mi tema voy a agarrar el punto de cada uno y al final voy a decir estoy de acuerdo con todos amén pero qué será entonces el potencial qué será el potencial qué es un potencial díjense bien porque sabemos por los primeros temas sabemos que tenemos que encontrar quiénes somos ¿no es cierto? identidad identidad pero déjenme que le dé estas tres frases potencial no es lo que soy ahorita sino lo que no soy si no no fuera potencial ¿de acuerdo? no es lo que no es lo que soy es lo que no soy pero ¿qué puedo llegar a ser? ¿está bien? número dos no es lo que he hecho sino lo que no he hecho ese es el potencial lo que no he hecho puedo estar muy contento puedo estar muy contento con lo que he hecho pero todavía hay mucho hacia arriba que caminar entonces es lo que no he hecho pero ¿qué puedo llegar a ser? tres no es lo que tengo sino lo que no tengo y lo que podía llegar a tener tu iglesia no es la iglesia que estás alquilando en un lugar chiquito sino lo que no es y lo que puedes llegar a tener ¿quiénes se metieron recientemente en la aventura de comprar templo? por ejemplo yo no voy a levantar la mano todavía no pero yo platiqué con uno o dos y me dijeron que sí o sea que no están alquilando y ya de una vez se metieron a comprar hermanos eso es no es lo que tienes ahorita la iglesia es lo que no tienes pero que tienes que llegar a tener bueno en lo negativo Génesis 10.8 y Cus engendró a Nimrod y Nimrod llegó a ser llegar a ser esa es la frase clave dos frases vamos a usar ya les voy a dar la otra una palabra una frase y esta frase llegar a ser o llegó a ser Nimrod llegó a ser poderoso no no era poderoso en algún tiempo pero llegó a ser un un poderoso que fundó Babel algunos lo admiran nosotros sabemos que eres hijo de Cus y que viene de la línea de campo claro yo sé que ya ahorita a esas alturas no necesariamente los que vienen de la línea de campo de Canaán que tienen la maldición están dentro de la maldición porque aquel que se encontró con el Señor Jesucristo que vino a patear el tablero e hizo hacer todas las cosas de nuevo le da la oportunidad a toda la línea de Cus de Cana de Canaán ¿de acuerdo? pero en ese momento es Nimrod hermano Babilonia pero llegó a ser llegó a ser quiere decir que hasta en lo malo se puede llegar a ser un criminal se puede llegar a ser potencialmente un un esos maltratado ¿verdad? esas si nunca me las dieron a mí en la calle desventurado hijo del diablo y todo ok Lucas 6 16 todavía estoy en la parte de la introducción solo para ver un poquito del tema del potencial después de eso voy a tratar de dar otra pequeña definición para que después veamos cómo es que podemos llegar a alcanzar el potencial Lucas 6 16 dice Judas hermano de Jatobo y Judas el traidor que llegó a ser el traidor llegó a ser el traidor tenía el potencial de llegar a ser el traidor porque estaba profetizado por si no me da tiempo de decirlo las profecías pueden activar el camino para poder llegar a alcanzar el potencial en este caso estaba profetizado que iba a ser el traidor y llegó a ser el traidor que tal esas profecías que nos están danzando ahorita a nosotros durante toda la semana tienen que llegar a ser hermanos las profecías que nos han dado que serás bendito y que ser toda la noche que nos hicieron hasta llorar solo porque yo lloré verdad a mí me da miedo venirme a parar aquí porque decía esos hermanos no solo tienen un montón de revelación predican bonito sino que tienen buena voz yo quisiera pararme aquí y cantar como cantatito ya cuando empezó a cantar como que se hubiera roto una membrana ahí arriba y la gloria de Dios se vino encima y por lo menos yo solito ahí atrás llorando yo no había llorado no quería llorar terminé llorando bueno puse esta puerta ahorita les voy a explicar por qué con este mi puntero que no llega hasta ahí o no sirve con este personaje que que tiene una altura que no llega hasta arriba bueno voy a seguir aquí lo voy a explicar estas son las dos palabras que quiero usar la palabra y la frase una es el umbral y la otra es llegó a ser una es umbral la otra es llegó a ser y se va a explicar un poquito el tema de umbral porque hay muchos conceptos si ustedes buscan en internet o buscan un manual se van a dar cuenta que de acuerdo a la industria ellos cambian la definición de umbral por ejemplo en construcción algunos dicen que el umbral es solamente la parte de abajo de la puerta eso es lo que dicen algunos pero umbral empieza en la parte de abajo y termina en la parte de arriba es la capacidad que tiene la puerta para que pueda pasar aquí los puentes ponen de que altura son y ese es el umbral ahí termina el umbral es la capacidad que tiene un trailer que es más alto que eso se va a romper el umbral ¿de acuerdo? ok entonces hay un umbral que es bajo y otro empieza bajo y termina alto el umbral del dolor por ejemplo a ver si no me agarra aquí en esto se me quedó viendo yo ya si me equivoco me ayudas pero los doctores miden te preguntan te preguntan para calcular el umbral del dolor de uno a diez de como anda como resiste como tolea y dice uno bueno yo siete pero le inyectaron tres todavía tiene cuatro dentro del umbral cuando me equivoque me haces así por favor entonces el umbral del dolor y entonces hay hasta aparatos que miden así como miden lo de la música hay aparatos también para medir el tema el umbral del dolor y digamos que de uno a diez aparece así sin dolor dolor leve moderado severo muy severo máximo dolor hay algunos que no llegan hasta ahí yo soy muy tronco para eso pero si yo tengo que poner un clavo o un martillo es posible que me pegue en el dedo y voy a llorar si me levanto al baño y topo mi pie mis deditos bellos en la en la pata de la de la cama me duele aguanto tus dolores pero ese dolor es aquel dolor que cae mal ¿verdad? pero hay algunos que no hay constructores que se pegan yo no somos en iglesia tenemos un hermano que así se cortó el dedo yo yo me hubiera quedado en el hospital hubiera mi mamá hubiera puesto mis hijas para que me hagan masajito y que me estén soplando todo el día hermanos pero ese cuate siguió y no le dolía me operé una hernia inguinal hace como cuatro años y alguien me dijo que era una operación sencillita bueno así le dice a uno los doctores y todo y alguien me dijo yo me operé y la recuperación fácil fue rápido a mí me operaron mi esposa pasaba los túmulos y yo sentía que todas las entrañas se me movían y se me subían hasta el pecho y me dolió que ni siquiera la sábana podía poner en él tal vez en ese momento tenía umbral bajo umbral bajo pero hay gente que tiene umbral alto ¿por qué? capacidad conforme a la capacidad de cada uno no me quiero detener mucho en ese tema del umbral pero el umbral también se puede traducir así la entrada el portal el paso pero desde el principio hasta el fin y otra cosa muy interesante que umbral significa estirarse estrecharse el umbral por eso tiene un mínimo y un máximo y lo mejor que puede poner es una puerta pero umbral significa estirar obligarte a algo para que puedas alcanzar estaturas o diseños de abajo para arriba es en este sentido de lo que estamos hablando el umbral de acuerdo a este hombre que está parado en la puerta el umbral que le queda a este a este personaje para poder alcanzar la capacidad máxima de esa puerta será todo lo blanco que ven alrededor de él es decir lo que falta lo que no es de acuerdo tendría que crecer entonces vamos a quedar que el umbral es todo ese espacio el cubre una porción pero todo alrededor todavía es umbral si quiero poner de acuerdo con ustedes para poder ir otra vez de regreso a la biblia entonces tenemos vean ustedes todo el espacio blanco alrededor del tabo como ya nos 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 marcaron que era noche pero todo lo que está alrededor del tabo pero que tiene su límite tiene su punto entonces esto es todo lo blanco tenemos entonces que alcanzar tu potencial es desde el nivel más bajo hasta llegar a alcanzar la capacidad hasta el lugar más arriba yo creo que he estado hablando mucho para explicar eso y todos ya solo se me quedan viendo me hacen así aunque dice ya dale pasada ya esto si ya o no bueno ahora veamos como ahora veamos como alcanzarlo pero recuerden umbral umbral tenía que ir a buscar todas las que aparecen en la ruina del umbral pero también llegara a ser umbral llegara a ser entonces yo voy a estar cambiando indistintamente pero número uno creo yo que es poner como más el río de Dios la palabra fresca actualizada pero en acción en acción no 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 me estoy refiriendo a lo que dijo el hermano apóstol que le dijeron que deberíamos de ser más prácticos yo no digo eso en acción lo que yo lo que quiero decir con acción es que este es un río bueno veamos aquí es aquí el 47 1 me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí agua salía de debajo de donde bueno pero no está en el umbral está abajo del umbral este es un río que sale del templo de Dios este es un río es el río de Dios es la corriente de Dios es la palabra de Dios fresca es la doctrina pero es un río es un río que sale de debajo del umbral y por eso nosotros tenemos que poner que pararnos y usar de base de base ni siquiera el umbral de base lo que está abajo del umbral para que nos sostenga la doctrina fresca la corriente de las aguas ven que las corrientes de agua que salgan para la vida eterna déjenme que les trate de explicar esto solo le damos esta otra cita Romanos 10 17 Romanos 10 17 así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios el oír por la palabra de Dios pero el tiempo en que está puesta esta palabra se puede traducir el que oye el que está oyendo el que está oyendo es un presente continuo no es el que oyó la palabra o el que ya leó la Biblia la cerró y ahora pues a recordarse y sacar todos los mensajes escuchen esto el río fluye y de donde empieza hacia donde termina ya no es la misma la misma agua si tú te pagas a ver la corriente de un río no vas a ver la misma que desembocó ni la misma que viene me di a entender ahí si bueno entonces los ministros del último tiempo el último tiempo que sabemos que no son los de la última hora tenía palabra fresca palabra fresca oyendo la palabra y también moviéndose pero eventualmente se quedó ahí y al quedarse ahí y no querer recibir nueva palabra nueva revelación fresca doctrina se corre un riesgo grande uno de ellos es que se mata a la siguiente generación ya no quiero ir más aquí en la doctrina yo la si oí hasta ahí llegó la doctrina no tenemos que agarrar nueva doctrina ya se dijo todo no necesitamos de nada nuevo pero vean ustedes el peligro de no estar escuchando constantemente lo nuevo de quedarse con lo que me quedé este es el peligro Génesis 22 Abraham porque es Abraham le dijeron sal de la tierra y deja a tu parentela está escuchando bueno ahora sal de aquí vete para allá Abraham si señor ven aquí él está dispuesto quiere oír algo nuevo para moverse entonces le dice le dice Dios sube sube y mata y mata a tu hijo mata a tu hijo entonces él sube yo creo que el hombre iba preocupado además si no estoy mal corríganme si no estoy si estoy mal Isaac tenía 25 años ustedes hacen el cálculo pero por lo menos Josefo dice que él tenía 25 años o sea que no hay un niñito que le dice mira aquí llevamos el encendedor el encendedor el encendedor de mi mamá no llevaba no era un niñito que estaba diciendo era un hombre era un hombre y si han leído el comentario de Josefo dice aquí llevamos el fuego la madera pero donde está el cordero entonces Abraham Abraham le dice mira hijo yo esto tenemos que hacerlo porque él amplía el diálogo y dice tenemos que hacerlo porque Jehová no me lo pidió y Abraham hermanos perdón Isaac Isaac ustedes saben que a él no le costó ir a buscar novia como a Jacob a Isaac se la fueron a traer a Isaac le costó menos que a Jacob tal vez porque Jacob se metió más en problemas pero a él le fue más fácil hermanos cuando hubo hambruna Dios le dijo no allá es a Egipto ahí donde estás te voy a hacer rico y ahí en medio de la sequía plantó y Dios lo levantó y lo hizo próspero y hasta envidia le temían a Isaac pero Isaac Abraham estaba dispuesto a sacrificar al hijo pero Isaac estaba dispuesto a morir por lo que Jehová le había pedido al padre y dice José porque le dijo si Dios te lo pidió vamos a hacerlo aquí estoy y estoy dispuesto a morir eso suena al hijo al Señor Jesucristo y todavía le dijo y si Jehová no te lo pidió y es un asunto tuyo igual me dejo porque yo me sujeto a ti aunque no te lo hayan pedido aquí estoy listo para el sacrificio tengo que morir y muchachito de 25 años entonces el punto es este el punto es este de escuchar la corriente de las corrientes nuevas porque le dijo sube mata tu hijo y después le vuelve a decir Abraham yo le hubiera dicho al Señor ahorita no me hables porque tengo que matar al hijo que me pediste como me hablas ahorita ya no quiero saber nada porque cada vez que me pedís algo tengo que dejar algo ya dejé a mis ya dejé mi parentela que no la dejó toda dejé mi parentela dejé mi tierra ya dejé un montón de cosas y ahora me pedís al hijo ahorita no me hables hermanos si el hombre no hubiera escuchado mata al hijo porque la primera vez es mata al hijo la segunda vez no lo matas pero si él no sigue escuchando la nueva corriente de doctrina mata al hijo y así hermanos así es como se matan las generaciones futuras porque si no esto se quedó así ya no van a escuchar ya no van a jugar lotería a esa iglesia la iglesia de las figuras no van no van no van matando generaciones matando generaciones que no quieren escuchar lo nuevo pero así también es con los es con los hijos espirituales es con los hijos con los hijos fíjense hay padres en lo biológico que dicen no 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 a mi mi papá me enseñó que aquí saliendo del o del sexto año y a trabajar y a producir no quiero gente a la gana en mi casa y el otro muchacho tiene el potencial de llegar a ser un profesional matar a la siguiente generación de él mismo recuerdan el estanque de Betesda es agua es palabra hay milagros bajan ángeles pero se sana uno y estar de una vez tan concentrados en el agua estancada que no me perdonen por ser tan tan brusco ¿verdad? tan concentrados en el agua estancada porque en el estanque no fluye el agua pero en el río fluye el agua tiene que bajar el ángel agitar el agua hermanos en el otro ya está fluyendo y por cierto que hay milagros no pues que hay milagros cuando se va apareciendo aquel que es el que te hace fluir ríos de agua de vida que salta para la vida y se para la parte del enfermo se para la parte del enfermo y a eso está armada corriente le dice ¿qué es? ¿qué quieres que haga por ti? ah no que me metan en el estanque donde no fluye el agua pero no se puede no funciona oye no funciona y está parado la corriente de aquel que puede producir el agua en la corriente de agua de vida tengo que correr porque me pusieron a María quería ir con todo esto pero como ustedes están predicados de esto del agua del río que uno se mete por los tobillos voy a leer como hizo Ramirito para entonces yo es que no me voy a tardar mucho ahí pero meter los tobillos en el agua quiere decir muchas cosas es el que te cambia el caminar a corriente de ese río de agua de vida nueva te cambia el caminar te cambia el caminar lo cubre y te cambia el caminar pero no solo eso se recuerdan que nos explicó aquí el apóstol de lo del calcañal de lo del calcañal significa muerte porque hasta ahí cubre el agua significa muerte meterse hasta los tobillos pero no solo eso ahí está el tendón de aquí es que también nos hablaron el tendón este es el tendón más fuerte y más grande mide 15 15 centímetros yo cuando hablo de esto me volteo le doy la espalda a Néstor para que no me vaya a corregir 15 centímetros pero los tendones son encargados y no estoy mal de juntar los músculos con los huesos y los músculos pues tienen la energía tienen la movilidad tienen la fuerza pero los huesos hermanos es donde está el espíritu entonces toda tu energía y toda tu fuerza pero conectada con un tendón al espíritu y si no está bañada con las corrientes de agua te lo cortan se debilitan y te botan porque eso es lo que se hace que se sostenga todo el cuerpo sobre el pie eso es meter en los tobillos en el río de Ezequiel la rodilla sabemos que la humillación la oración y la adoración proscuneo el doblar la rodilla y la membra mano del amo como en una posición perrún y ustedes recuerdan eso y después de eso el agua está en los lomos Ezequiel 47.4 y esto habla de la genética porque la de los lomos de los lomos salen los hijos y además de eso es vencer por las corrientes nuevas de agua la sexualidad en el sentido de la inmoralidad solo las corrientes de agua y se supera se supera con la palabra de Dios con estar escuchando la doctrina con que Dios te ponga a servir estás ocupado porque una mente ociosa es taller del diablo bueno y la mente porque dice dice la Biblia que en Apocalipsis 2 23 cuando habla de la mente la palabra nefro se produce ahí solamente es una vez y nefro es los riñones los nefrólogos son los encargados de de proteger los riñones y entonces estas corrientes de agua trabajan también en tu mente la renuevan porque es un río que corre que están renomando el espíritu de la mente voy más rápido aquí me voy a salir del río para dar esto así rapidito porque se me va a apagar la amarilla y yo como no ando violentando la ley a veces necesitamos la gloria de Dios como sabemos desde aquí el 10.4 entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín ¿a dónde? al umbral al umbral de la puerta es decir lo que te hace falta para alcanzar el potencial para que puedas llenar esa capacidad y alcanzar tu potencial necesitas la gloria de Dios la gloria se traduce cabot ¿qué significa la gloria de Dios? porque ustedes saben que Dios está en todos lados pasa Jesús por un lugar hay un ciego allá pero el ciego no se va a sanar a pesar de que Cristo es la gloria de Dios pero no se va a sanar hasta que el hombre grita y clama buscando el poder y la gloria de aquel que lo puede sanar hasta que se acerque a él arranca el poder la gloria de Dios Dios está en todos lados ¿no es cierto? pero no siempre está sanando no siempre está sanando pero la gloria de Dios es la concentración donde Dios manifiesta su poder el peso de Dios el poder de Dios es la gloria por eso la gloria bajaba solamente en el lugar santísimo en el arca del pacto porque era un lugar de concentración en la gloria de Dios Jacob que era pero un personaje bastante controversial mentiroso miedoso engañador pero cuando se le aparecía a Dios y decía hasta le cambiaba de nombre a la ciudad porque decía aquí está aquí está la presencia de Dios vi la gloria de Dios y al hombre hacía votos y Dios le cambiaba la vida de hermanos amados y cuando se encuentra con él en Génesis capítulo 32 es la gloria de Dios que hace que cambie su caminar ¿por qué? porque la gloria se coloca en el umbral esperándote pero la gloria no va a hacer nada si tú no buscas donde está la concentración de la gloria dos me voy a quedar en dos aunque traigo quinientas veinticinco no traigo ocho o nueve pero dice mira mejor lo leo primer libro de Samuel capítulo 5 verso 4 es que aquí está volviéndose a levantar de mañana al día siguiente de aquí que Dabón había caído costado en la tierra del arca del arca de probada y la cabeza de Dabón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas ¿sobre dónde? sobre el umbral habiéndose quedado Dabón solo de tronco solo de tronco solo de tronco pero en frente de quién está él del arca del pacto entonces fíjense esto la cabeza de Dabón y sus manos cayeron del umbral ¿qué era el umbral? lo que me hace falta a mí lo que me hace falta pero ustedes saben que Dabón era al ídolo al cual se le sacrificaban los niños ¿sí? quiere decir que cualquier asunto situación que te haya pasado de niño o de niña que tal vez no fueron tus papás que te sacrificaron a Dabón pero que algo sucedió en tu niñez para tratar de matarte el espíritu de Dabón y que se quedó trabado en tu mente o en tu corazón o en tu sangre y ahora tú no puedes alcanzar tu potencial porque de niño te afectaba y ahora tienes complejos tienes vergüenza tienes temores entonces quitarle la cabeza a Dabón quiere decir que tienes que ir a trabajar en tu pasado para cortarle de una vez la cabeza y que no te siga interrumpiendo tu caminar para alcanzar tu potencial en la vida y además de eso las obras malas que te hicieron pero no solo que te hicieron las que hiciste todo lo que pasó mentalmente en las obras tiene que quedar cortado y ponerlo en el umbral para que tú avances eso que significa ah de ese color yo soy daltónico tú solo la última necesitas la bendición paternal espiritual o biológica Génesis 28.3 miren esto y el Dios omnipotente te bendiga Isaac a Jacob y te haga fructificar y te multiplique hasta cuando hasta llegar a ser multitud de pueblos él tiene un potencial porque tiene la promesa de Abraham e Isaac pero ahora necesita la bendición por eso es que el otro no se la dieron siendo el primogénito porque no por default no porque él ser el primogénito se la va a ganar necesita sí o sí la bendición del padre para que salga yo sé que de eso pues ya ministramos ministramos me suena batallón pero el apóstol ministró el tema paternal sobre muchos pero les voy a decir algo algunos que no tuvieron ese problema que crecieron con sus papás crecieron con sus papás sus papás muy buenos muy bonitos pero que de repente pues se fueron de su casa y se robaron a su novia y no salieron con bendición de su casa no salieron con la bendición de sus padres pero yo aprendí esto hace muchos años como el apóstol yo aprendí esto si una una autoridad te maldigo pues tienes que venir con otra autoridad que está más más cerca de la gloria de Dios para que te bendiga y se manden esas maldiciones y se rompan entonces es importante que no son los que no nacieron o no crecieron con sus padres los que crecieron con sus padres pero que tuvieron dificultad porque no tuvieron la bendición paternal biológica es importante la bendición la bendición paternal muy importante muy importante para llegar a ser para que llegar a ser para que las iglesias crezcan para llegar a ser multitud de pueblos multitud de pueblos y aquí si ya voy ya terminé tengo nueve pero segundo de Samuel 23, 18 Abisai hermano de Joab hijo de Sarbia fue el principal de los treinta este alzó su lanza contra trescientos a quienes mató y ganó renombre entre los tres verso 19 él era el más renombrado de los treinta y llegó a ser el jefe llegó a ser el jefe no igualó a los demás pero fue el jefe llegó a ser el jefe bueno Abisai quiere decir padre de regalo generoso por supuesto que para llegar a alcanzar mi potencial yo tengo que ser una persona generosa la isla dice que es mejor dar que recibir y todo lo demás el que él bendice al dador alegre tengo que ser generoso ¿de acuerdo? tengo que ser generoso pero además de eso yo tengo que llegar a ser valiente él es un valiente tengo que llegar a ser valiente pero valiente ya nos explicaron que valiente que perdón que cobarde no es aquel que no tiene miedo sino que ¿cómo es la cosa? el valiente no es aquel que no tiene miedo el valiente es aquel que tiene miedo lo enfrenta y lo supera eso no me hagan repetirla valiente no es el que no tiene miedo es el que tiene miedo lo enfrenta y lo resuelve entonces nosotros tenemos que pasar del temor a la audacia ya eso ya nos explicaron aunque tengo un montón aquí es el primer sentimiento adverso que tuvo el hombre tuve miedo me escondí tuve miedo me escondí ah te escondiste te estás escondiendo no vas a alcanzar tu potencial no vas a alcanzar tu potencial porque te andas escondiendo ¿qué quiere decir eso? que no me estoy exponiendo que no estoy sacando mis habilidades mis dones mi fruto del espíritu yo no estoy sacando de la doctrina no estoy sacando de lo que he aprendido de Dios no estoy haciendo no estoy haciendo no se va a alcanzar el potencial bueno mire lo que le dijeron a Josué mira que te mando que te esfuerces y seas valiente es una es un imperativo no es algo discutible te mando que te esfuerces y que seas valiente que pases del temor a la audacia mire hermanos solo porque no tenemos tiempo no les explico algunas cosas del temor como funciona a nivel orgánico pero el cerebro bueno mejor otro día porque ya no ya ni semáforo vaya ahí la cosa es que hay que pasar de ahí ahora solo termino de leer así rapidito hay que hacerse ignorante para llegar a ser sabio según quien primero Corintios 3 18 nadie se engaña a sí mismo si alguno entre vosotros se cree sabio entre este siglo hagas ignorante para llegar a ser sabio para llegar a ser el potencial de llegar a ser sabio implica que yo me haga ignorante es decir que yo no crea que yo no sé todo y que esté dispuesto y que esté dispuesto a aprender bueno me salgo de ahí aunque tenemos algunas explicaciones sobre eso dar testimonio siempre de Cristo con nuestros actos y aplicaciones aplicando sus principios primero Corintios 4 9 hemos llegado a ser espectáculo del mundo y de los ángeles eso quiere decir que yo tengo que sacar yo tengo que empezar a actuar como lo que Dios dijo que yo soy amén para que el mundo sepa vaya y aquí 8 muero con Cristo ya lo vimos llegar a ser semejante en su muerte y por último ven que rápido que digo huir de la corrupción del mundo segundo de Pedro 1.4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas son promesas o sea que no es ahorita la promesa es para después es para el potencial por ellas llegasteis a ser partícipes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia y por último dice que el que se hace amigo del mundo seas tu enemigo de Dios yo voy a terminar ya terminé pasé 70 slides no se dieron cuenta es el beat que pusieron aquellos yo pues yo solo quisiera que no se si otra vez pero que sea para terminar una bendición paternal tal vez verdad apóstol para que nosotros saben para que para desencadenar para desencadenar el camino alcanzar el potencial porque podemos administrar y orar que se te quiten tus temores que le quitemos la cabeza a la voz y todo lo demás pero una bendición paternal desencadena vamos a orar vamos a orar hemos recibido la palabra con humildad palabra implantada y con fe parte de la fertilización del terreno recibirla con fe padre en el nombre de jesús estamos declarando que en tu palabra está la semilla en la genética de la bendición la fe señor que tú nos has permitido que tú has derramado sobre nosotros mismos señor habrá de hacer la obra también sin embargo señor sabemos que una bendición paternal tú la dejaste establecida desde hace mucho tiempo un padre que bendice a su hijo un Abraham que bendice a su hijo un Isaac que bendice a su hijo y marca su destino y su potencial a alcanzar un David que bendice a un Salomón para que alcance la plenitud aún con sus errores señor en esa misma en ese mismo sentir yo como un padre espiritual vengo proclamando una bendición paternal sobre los hijos espirituales los hijos de casa señor para que alcancen y llenen la plenitud y lleguen a hacer todo aquello para lo cual tú les has puesto y lleguen a alcanzar todas las cosas para las cuales tú les has alcanzado y lleguen a cumplir todo lo que está escrito alrededor de ellos señor en el libro de las obras en el nombre de Jesús proclamos la bendición como la bendición patriarcal como la bendición sacerdotal que Jehová que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti tenga de ti misericordia que Jehová levante su presencia sobre tu cabeza y te dé paz para que al pronunciar esa bendición en la tierra tú le bendigas directamente y se cumpla lo que está escrito en Mateo 16 señor de que todo lo que nosotros atemos acá tú lo atarás también en los cielos y hoy no bendiciendo acá y rogándote que tú bendigas directamente a cada uno de tus siervos ser tu sierva señor de nueva dimensión hasta que entendamos la plenitud de las cosas las cuales tú nos llevas por tu amor y tu misericordia gracias padre gracias hijo gracias Espíritu Santo recibimos la bendición dale un aplauso a Raymond dale un aplauso gloria a Dios